Cuéntame Andy, ¿de qué se trata la Academia de Baile Son de Cali? Bueno, la Academia de Baile Son de Cali es la Casa de la Versatilidad. Somos una academia que está enfocada a promocionar o a proyectar a todos los bailarines. Oiga, qué chévere eso. ¿Y qué tipo de bailes enseñan acá? Bueno, nosotros enseñamos salsa, salsita caleña, bachata, uno que otro urbano, pero acá se come más salsa que pescado, toda la gente pendiente. Algo muy interesante es que yo soy caleño Andy y ¿puedes creer que yo no sé bailar salsa? Eso me extraño, ¿cómo así? Hay paisanos que salen con defecto de fábrica, pero... Andy, ¿cómo te ves a futuro? A futuro me veo, mejor dicho, con un edificio propio ya ese, primer piso, segundo piso, tercer piso, donde todo sea Academia de Baile Son de Cali. Y aparte de eso que Víctor Manuel agitado me diga Andy, voy para Colombia, necesito tantos bailarines para tal vídeo, para tal show. Oye, ya que empecemos a hacer industria acá con el baile. Muy bien, nosotros acá en De Tienda con Jonás tenemos una sección que se llama En Dos Palabras. En Dos Palabras que es la Academia de Baile Son de Cali. Casa Versátil. Casa Versátil, qué chévere eso, interesante, muy bien. Mi gente, vamos a regalos por ahí, a dos de ocho, cinco, seis, siete, uno, dos, tres, cinco, seis, siete, uno, dos, tres, cinco, seis, siete, uno, dos, tres, cinco, seis, siete. A ver, es que es relajante, no, pero seguí la base, seguí la base, seguí la base, otra vez estoy en capoeira. No, gente, tú es sasa, estoy en capoeira. Cuéntame Andy, ¿cómo podemos encontrarlos a ustedes? ¿Por redes sociales, dirección, algún número de teléfono? Lo pueden encontrar por las redes sociales como Instagram, soyzondecali, fanpage como Academia de Bailezondecali, en YouTube como Academia de Bailezondecali, en el WhatsApp 318-518-6407, la dirección es Carrera79, número 4350 Sur. Muy bien, y así como ellos que nos contactaron a nosotros por medio de las redes sociales en Amalgama AE, en De Tienda con Jonás, ustedes también pueden hacerlo como aparece en el número telefónico que aparece en pantalla y también pueden realizarlo con el nombre de Amalgama AE en la fanpage de Facebook. Somos De Tienda con Jonás, hasta luego y muchas pero muchas gracias. ¡Chao! ¡Chao! Gracias por ver el video.